En este tutorial te explicaremos cómo registrarte por primera vez para los colegas contratados y que laboran por primera vez en la institución educativa. Debes haber iniciado sesión con tu nombre de usuario que es el DNI y con tu contraseña nueva que la has reseteado. Para aprender a hacerlo te sugiero revisar el anterior tutorial en donde te explicamos cómo hacerlo. Una vez que hayas ingresado a la plataforma del mundo IE, selecciona evaluación diagnóstica y dirígete selección de grados y secciones a cargo. Pulsa en ingresar. Aquí aparecerá la opción Regístrate en tu nueva institución educativa. Dirigido para los contratos que por primera vez ingresan a trabajar en su institución. Recuerda que no podrá eliminar los registros que realice mediante este formulario. Se pide un uso adecuado de las herramientas quitadas en la plataforma. El siguiente formulario le permitirá registrarse como docente o auxiliar de educación en la institución educativa. Donde labora. De esta manera podrás seleccionar sus secciones a cargo. Sigue a continuación las indicaciones de este formulario. Selecciona la UGEL, la modalidad y vas a guardar los cambios cuando los hayas completado. Selecciona tu institución educativa o anota el código del local. Consulta con tus directivos si no sabes cuál es el código del local. Selecciona el cargo y finalmente le dices registrar. De esta manera podrás registrarte en Mundo IE si eres un docente que por primera vez laboras en tu institución educativa.